El otro día estuvo una paciente aquí en el consultorio y me dijo, doctor, es que si bien lo que usted me dice es totalmente cierto y yo tengo que cuidarme, también tengo que aprender a amarme como soy. Y es que yo soy así, gordita. Y le dije, bueno, usted tiene toda la razón, usted tiene que quererse como usted es, la gente la tiene que querer como usted es, pero yo soy su médico y yo no lo voy a aceptar como usted está. ¿La razón? La obesidad es una de las epidemias silenciosas en todo el mundo que más personas está matando. Hola, mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de otra epidemia que está afectando al mundo entero, que no se habla y de la que no hay vacuna, sino simplemente voluntad propia. Bienvenidos. Ok, ¿cómo saber entonces si es que tengo obesidad? Eso es muy fácil, necesitas obtener tu estatura y tu peso y eso aplicarse en una sencilla división. Así, por ejemplo, si yo peso 81 kilos, los voy a dividir para 1.81 al cuadrado, que es mi estatura y el resultado va a ser tu índice de masa corporal. Si tu índice de masa corporal se encuentra entre 18.5 y 24.9, se considera un peso adecuado para tu estatura. Sin embargo, si tienes entre 25 y 30, consideramos que ya tienes un sobrepeso. De 30 a 35, tienes una obesidad tipo 1. De 35 a 40, una obesidad tipo 2. Y todo lo que sobrepase un índice de masa corporal de 40, estamos hablando de una obesidad mórbida. El universo nos ha enviado al guerrero dragón. Entonces, ¿por qué consideramos a la obesidad una epidemia? Pues, no sé si has regresado a ver, las personas que están al lado, la gran mayoría tienen sobrepeso. Pero no solo nos quedamos en el sobrepeso, que de por sí ya es una molestia. Hablemos sobre la grasa central, sobre esa grasita localizada en la barriga, gorditos, llantitas o al multinivel, como les saben decir algunos. Esa grasa, hay estudios que han demostrado que provocan un estado proinflamatorio. Acuérdate de esa palabra, estado proinflamatorio. El estado proinflamatorio hace que tu cuerpo genere muchas toxinas, que genere muchas sustancias como radicales libres, que al final van a terminar produciendo otras enfermedades. Por ejemplo, radicales libres pueden afectar el endotelio vascular y, por lo tanto, llevarte a enfermedades como hipertensión arterial. Una grasa localizada con un estado proinflamatorio aumenta la resistencia a la insulina y eso se traduce posteriormente en diabetes mellitus tipo 2. Y si tienes grasa localizada a nivel de abdomen, muy probablemente tus niveles de colesterol triglicéridos se encuentran altos. Esos reunidos en una sola esfera se podría denominar en algún momento como síndrome metabólico. Es decir, esa carnita asada que te comiste de más, esa papita con mayonesa pueden afectarte. Recuerda, el cuerpo humano no fue diseñado para soportar un peso más allá de lo que su estatura le permite tener. La obesidad es cada vez más frecuente y cada vez la encontramos en personas más jóvenes. Ya no solamente es una condición de personas ricas. Antes, los seres humanos los moríamos por hambruna, los moríamos por desnutrición. Hoy, los morimos por enfermedades crónicas producidas por la obesidad. Llama mucho la atención y es una gran alerta que se ha despertado en el mundo que esta epidemia, que si bien no está definida como tal en la RAE, por ejemplo, quien dice que las epidemias son unas enfermedades infectocontagiosas que afectan a una población de un país en un determinado tiempo, no es totalmente cierto. Hay enfermedades, epidemias como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitos, pero en este caso específico, como la obesidad, que no se transmiten. No te volviste obeso porque te picó un mosquito. No te volviste obeso porque te expusiste al sol. Te volviste obeso porque comiste de más. Hay pacientes que sí tienen trastornos hormonales que les afectan, pero son la mínima cantidad. Así que no le eches las culpas a las tiroides si lo que te estás haciendo es comer un cerro de papas con mayonesa. Eso no es lo correcto. ¡Acabad conmigo de una vez! ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! Llama mucho la atención que cada vez tenemos pacientes más jóvenes obesos. Y eso se debe principalmente a la exposición a pantallas de celular, a pantallas de televisión, que lo único que están haciendo es provocar sedentarismo en nuestros pacientes. Es decir, no basta con una alta ingesta calórica, sino que además no estamos quemando mediante el ejercicio y obteniendo salud cardiovascular ese exceso de alimentos, ese exceso de calorías que estamos ingiriendo. Recuerda, la obesidad es un enemigo silencioso. Hay que amarse con todos nuestros efectos y virtudes, pero cada día hay que trabajar en tener más virtudes y en pulir nuestros efectos. Que no sea una llantita, una gordura o una papa, lo que mañana provoque que tengas que estar inyectando insulina, haciéndote diálisis o perdiendo la vista por retenopatía diabética. Espero que con este corto video hagamos un poco de conciencia de que el celular, los teléfonos, no son juguetes para nuestros niños y que tenemos siempre que educar con el ejemplo. Actividades de ejercicio o comidas sanas en familia siempre van a ser un promotor importante de una buena salud emocional dentro del hogar. Ha sido un gusto conversar a través de este pequeño video con ustedes. Recuerda darle a suscribirse, dale a la campanita, deja tu comentario para hacer una ronda de preguntas y respuestas y escríbenos, no dudes que siempre te vamos a contestar. Ha sido un placer saludarte. Mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y esto es Salud al Día. Chao.